Este jugador terminó el juego de Minecraft dentro de Minecraft, es una brutalidad, todos los créditos va para el señor Fundy, tienes aquí abajo en la descripción su video original para que dejes tu maravilloso like. Y por primera vez en español lo tienes narrado en Bobicraft. Bienvenidos nuevamente a Bobicraft. Este jugador lo que hizo es emular una partida de Minecraft dentro de Minecraft, utilizando los bloques ya existentes en el juego. Pero podemos ver que hay muchas complicaciones, como por ejemplo, este árbol se ve completamente marrón y todos los colores, la iluminación no es exactamente igual al Minecraft. ¿Por qué? Porque está muy limitado en cuanto a pixeles. Y esto se puede notar muchísimo en el inventario, podemos ver que cada ítem no sabes qué demonios es. Son muy pocos pixeles, muy pocos colores, como para saber, al menos que realmente sepas que estás rompiendo, bueno, puedes descifrar un poco. Sin embargo, este jugador pudo crear una mesa de crafteo, conseguir un hacha y unas cuantas cositas de madera. Pero podemos ver que las cuevas se ven completamente grises y las cuevas no iluminadas es un punto negro. En mi parecer, la noche y los bloques oscuros es lo más difícil de este reto. Si quieres intentarlo, de verdad te tienes que asegurar de tener antorchas. Pero podemos ver el primer enemigo de la partida, un maldito creeper que llega a explotar. Los problemas empiezan, ya que la noche se está acercando y se puede ver durante el día cuando empieza a anochecer. Pero este jugador lo que hace es conseguir un poco de comida, unas cuantas ovejitas, porque es muy importante. No puede regenerar vida si es que no tiene comida. Y ya llega la noche. Podemos ver cómo todo el mundo empieza a verse completamente negro. Pero este jugador logró conseguir un escudo. Algo muy importante, por ejemplo, con la batalla de esta maldita araña. El objetivo de este jugador ahora mismo es conseguir más hierro. Poder conseguirse herramientas de hierro, armaduras de hierrito y sobre todo más escudos, porque los estará utilizando muchísimo durante la partida. Podemos ver que cada vez que entra más a la cueva, se ve cada vez menos. El jugador se sale un momento de la interfaz para mostrarnos que no tiene la menor idea de los ítems que tiene en el inventario. Y literalmente no podemos saber, no se puede leer ni siquiera el nombre. Pero bueno, lo consigue y puede crearse y craftear un poco de armadura de hierrito. Y sí, su peto ahí está muy épico. Después de muchos minutos acostumbrándose a los pixeles, consigue una villa de la sabana. Por supuesto, estaba buscando una villa, una pirámide, algo con lo que poder tradear o conseguir ítems. Aquí consigue un poco de pan, un poco de ítems. Y se sorprende, ya que a continuación mira dos pixeles de color azul. Se emociona por haber encontrado dos diamantes. Pero cuando los pone en la mesa de crafteo, descubre que no son diamantes, sino esmeraldas. Parecía mucho un diamante, era de color azul. Pero bueno, aquí decide lanzarse a una ravine, conseguir caer en el agua y picar un poco más de carbón, un poco más de hierro. Y seguir chetándose. Pero puede observar unas generaciones muy raras. Y consigue un bloque que no sabe qué es. Pues sí chicos, este bloque que acaba de conseguir es un bloque de hueso. Una generación fósil en la cueva donde estaba el jugador. Obviamente se encuentra con más dificultades como por ejemplo esqueletos, mobs, zombies y un montón de cosas muy malas. Decide irse, explorar un poco más el desierto. Pero consigue un lago de lava para ir directamente al nether. Vamos a ver si podemos hacerlo. Solo dos bloques de obsidiana más mediante el truquito del cubo de agua y el cubo de lava y podrá dirigirse al nether. Imagina la dificultad de poder moverse en el nether. Todo el peligro que hay. Pero sí, lo que hace es conseguir un poco de pedernal, consigue la grava y se emociona. Porque, ¿cómo diferencias un stone, una cobblestone y una grava si es el mismo pixel? Es una locura. Pero bueno, consigue el pedernal, tiene el hierro necesario y prende el portal. Es hora de ir al nether. Pero qué maldita generación es esta. No se puede interpretar absolutamente nada del nether. Es horrible. Podemos ver solo un extenso lago de lava. Sin embargo, este jugador tuvo la mejor suerte de la partida. Conseguir una fortaleza al lado del portal. Solo imagina la bajísima probabilidad que se genere una fortaleza ahora en el nuevo nether. Y además tenerlo al lado del portal. Y además haciendo este tipo de retos, fue un GG en el chat. Se aventura dentro del nether. Y podemos ver el peligro que ocasiona. Después de un buen tiempo, consigue el spawner de Blazes. Y es hora de cazar estas bestias voladoras y conseguir sus palos. Para poder después craftear los ojos de Ender y dirigirse al End. Recuerda que si te está gustando este video, puedes suscribirte a este canal. Dejar tu maravilloso like. Activa la campanita porque muchos de mis videos te los recomienda YouTube. Y no estás suscrito. ¿Qué estás esperando? Y mientras vemos como este jugador consigue exitosamente todas las varitas de Blazes necesarias. Te recuerdo que ya abrimos Bobilandia, mi servidor de Minecraft 1.15 para Java Edition. La IP es mc.bobbygraph.net. Y recuerda que los miembros, los sponsors del canal consiguen rango VIP en Bobilandia. Simplemente para verificar que tengas este rango, tienes que unirte a mi Discord. Vincular tu cuenta de YouTube a mi Discord. Y eso es todo, tendrás que ir al canal de Bobilandia y seguir los pasos en el apartado de verificación. Y bueno chicos, vamos aquí en la fortaleza porque el jugador ya tiene todas las varitas necesarias. Y lo que hace es dirigirse al portal e ir al Overworld después de esta maldita pesadilla que casi muere quemado. Conseguimos aquí ya salir y es de noche, así que es muy importante también dormir para no generar phantoms y hacer de día lo antes posible. La verdadera pregunta es, ¿cuántas varitas habrá conseguido? Pues como no podemos ver el número, en el inventario lo que hace es dropearlo y contarlo. Este jugador consiguió 8 varitas de Blazes, más que suficiente para poder activar el portal. Y claramente Fundy lo que hace es hacer el truco del tradeo con palitos. Empieza a talar toda la madera que puede seguir aumentando el nivel del aldeano. Consigue varios stacks de esmeraldas y empieza a tradear con un clérigo. Recordemos que estos clérigos pueden darte Ender Purse en el último tradeo si tienes suerte. Todo indica a que sí, efectivamente acaba de conseguir una Ender Pearl. Sí, esa bonita y esférica Ender Pearl ya la ha desbloqueado. Así que lo único que hay que hacer es seguir gastando todas las esmeraldas en bastantes Ender Pearls. Empieza a contarlas y podemos ver que no tiene las suficientes. Así que se queda un buen rato para conseguir unas 3 o 4 Ender Pearls más. Logra craftear los ojos de Ender y está listísimo para dirigirse a la Stronghold. El problema es que tiene que estar muy atento hacia qué dirección cae este ojo de Ender. Emprende su viaje, pasa por océanos, por barcos y podemos ver que ya llegó a la zona con este ojo de Ender. El problema es que esta Stronghold está por debajo del océano, el peor bioma ya que no se puede ver nada por los pixeles. Sin embargo, el jugador es muy suertudo y consigue una entrada secreta muy accesible mediante el océano. Está a sólo unos cuantos pasos más para ir a la batalla contra la Dragona. El problema es que ya sabemos que la Stronghold es un laberinto. Así que busca cositas, encuentra la biblioteca, pero no consigue el portal. Hasta que después de un buen tiempo, pasa por pasillos y ahí lo tenemos. El maldito portal generando Silverfish, así que tiene que tener mucho cuidado ahora. Ya está listísimo, debe guardar también el spawn antes de entrar. Y por supuesto, empieza a colocar los ojitos. Y empieza la batalla en una plataforma de obsidiana lejos de la isla. Logra conseguir la isla, pero su preocupación es no poder ver nada. Ya que el End es una zona muy oscura, el dragón es negro, todo es completamente negro. Las torres son negras y en verdad casi no se ve nada. No se puede visualizar bien los bloques. Pero bueno, empieza a lanzar estas flechitas para poder romper los Ender Crystals. Y dejar de regenerar la vida contra el dragón. Observa las estrategias de este jugador. La peor pesadilla acaba de iniciar después de esta gran batalla. Y a contra, un Enderman peligrosísimo. Pero realmente tiene una puntería muy buena. Está acertando cada uno de los Ender Crystals. Y eso que casi no se ven por los pixeles. Solo le quedan dos Ender Crystals más. Pero están en una posición muy mala. Uno está encerrado en Iron Bars. Y el otro está en una torre muy grande. Así que primero intenta disparar a la torre grande. Y podemos ver su impresionante puntería. Porque si logra romper el Ender Crystals con unas poquitas flechas. Le pega al Ender Crystals que le quedaba y listo. Le baja un poco de vida. Está a media de vida. Pero se regenera poco tiempo después. Y llegó el momento de dar espadazos a la dragoncita y destruirla. ¡Suscríbete al Ender Crystals! El dragón está a muy poca vida. Y esto será el final de Minecraft. Pero se acerca y lamentablemente. El jugador es disparado hacia el cielo. Intenta hacer un Water Drop. Y muere. Perdiendo todos sus ítems. Y todo muy, muy mal. Un F en el chat. Obviamente esto era muy difícil de lograr. Sin embargo, no se rinde. Regresa a Ender con su espada. Y por supuesto, los últimos espadazos contra la dragona. Y por fin, logra terminar el juego de Minecraft dentro de Minecraft. Después de tantísimas horas. Y esto es una gran hazaña. Algo histórico dentro de la comunidad minecraftera. GG en el chat. Cuéntame aquí abajo en los comentarios que te ha parecido este impresionante momento histórico en todo el juego. ¡Lo hicimos! Saludos, lobos omnipotentes. Hazel, DMR, Picoles, Tomás, Antonio, Luciano, Andrex, Ernesto y Kirito Wasabi. Lobos legendarios. Poké Saiyan, Kevalecita, JmcGamer y Smonkey. Y por último, lobos cósmicos. Alex, Bernie, Carlos, Paz, Mauricio, alias Frakes, Dark, Arcano y Michael. Gol.